Este primer fin de semana del 2014 nos recibe con una luna creciente encontrándose con el planeta Venus al atardecer. Ese encuentro se llama conjunción en astronomía y va a estar acompañado de un fenómeno muy bonito que se llama la luz cenicienta. Es esa luz que vemos, la luna creciente, muy brillante en su parte digamos de abajo y en la parte de arriba alcanzamos a ver la otra parte de la luna, un brillo tenue azulado en la cual la podemos ver completa. A esa luz azul se le dice luz cenicienta y es el brillo de la tierra sobre la luna. Es un fenómeno muy bonito que se da en los primeros días de la luna creciente. Al oriente vamos a estar observando al planeta Júpiter, ese brillante gaseoso que empezamos a observar ahora en diciembre junto a la constelación de Orión. Así que al oriente vamos a estar observando a Júpiter. Ya en las madrugadas antes de salir el sol, a los que les guste madrugar vamos a estar observando al planeta Marte como un punto rojo brillante antes de la salida del sol. Así que como terminamos el año con objetos muy brillantes vamos a empezar el año también con esos mismos objetos igual de brillantes que nos augura un 2014 muy astronómico.